señores muy muy buenos días tardes o noches en el lugar en que usted se encuentra hemos venido hablando acerca de este señor joe biden de su estado de salud de su demencia de que a veces se le olvidan las cosas de que lo que no tienen que llevar de la mano de que su esposa muchas veces lo tiene que interrumpir cuando comete algunos errores en público y pues resulta que sale la noticia el día de hoy que joe biden está enfermo que es lo que tiene el presidente de los eeuu vamos a ver el presidente estadounidense joe biden ha tenido una voz inusualmente rasposa y una tos ocasional toda la semana causando preguntas de la prensa sobre la salud del mandatario pero biden tiene al menos una cosa en común con miles de padres y abuelos contrajo un resfiado de su nieto pequeño eso es lo que están diciendo el presidente les aseguró a los reporteros que se somete constantemente a pruebas de kobe 19 y en todas ha salido negativo y que ha estado lidiando con problemas en la garganta por una razón mucho menos preocupante entonces esto es lo que dicen en los estados unidos acerca del presidente joe biden se rumora que puede llegar a tener el virus que tanto nos ha afectado a nivel mundial pero también se dice que puede ser un simple o dice él personalmente que es un simple resfriado que contrajo de su nieto más pequeño que sería lo que está pasando que será lo que está pasando con joe biden ojalá no sea nada grave tampoco porque pues si bien es cierto estamos en contra de todas sus políticas no vamos a querer que le vaya a ocurrir nada a él ni a nadie en este mundo recuerda que lo que tú le deseas a los demás es lo que tú eres para ti mismo nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá no olvides dejarnos en el comentario desde donde te contactas y chao